Es una tienda de artesanías y costuras familiar, aquí trabajamos esposa, hija y otros dos hijos que tengo y creo que ahora ya hasta los nietos están en esta cuestión de rescatar las artesanías. Como también manejamos lo que es la fibra, las fibras naturales que es el yute, somos los únicos que tenemos este tipo de servicio. Nosotros lo manejamos como nuestro sustento desde cada día, entonces mi esposa es la que se ha encargado del diseño de todo esto que ustedes ven acá, entonces nosotros ya le damos el servidor, le da el toque terminado, lavado, lo que tenga que hacérsele para darle ya el toque final de venta. Como mi hija está también en ese asunto de estar diseñando nuevas ideas. Sobre todo lo que estamos viendo ahorita es el rescate a las fibras naturales, al reuso de las prendas, o sea los pantalones de mezclilla que muchas veces ya no tienen, porque ya engordaste o porque ya no te gusta y tiras el pantalón, entonces aquí nosotros les damos un uso, ya sea lo que podemos convertir en una bolsa, en una cochila y tenemos una innovación que hicimos en cuanto a los zapatos. Tenemos el zapato, lo estamos realizando con un amigo que está en San Mateo Tenko, nos ayuda a armar el zapato y nosotros lo diseñamos, eso es el reuso de lo que es la mezclilla, entonces vean que cosa tan bonita. Tú traes tu pantalón y te hago tus zapatos y depende del tamaño del pantalón, podemos hacer un par de zapatos, un juego de baño o un mandí con un solo pantalón. Nosotros estamos ubicados en Altamirano número 13 de Metepec Centro, entre las calles de Zaragoza y San Isidro. Este es el, tenemos este, como ven aquí, una pequeña maquinita que tenemos. Este es donde hacemos aquí algunos detalles, no hacemos grandes cosas porque es muy pequeño el lugar que tenemos. Entonces aquí lo tenemos como una especie de sala de exhibición y venta. Nuestro taller principal está en San Jerónimo, Chicahualco, en la calle 5 de Mayo número 113. Entre calle de Acapulco y 5 de Mayo, en San Jerónimo, Chicahualco, ahí dice David de Costuras Patti. Los invito, la verdad, cordialmente a que vengan y conozcan todo lo que estamos haciendo y si están interesados en aprender en algo de lo que estamos, de lo que hay aquí, pues nos organicemos para ver cómo le hacemos para poder, que ellos sean también, este, elaboren lo que nosotros estamos haciendo. Pues están cordialmente invitados, la verdad, a que conozcan artesanías y costuras paco. ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.